La batalla llega a su fin Cuatro finalistas No va a quedar ni un secreto por desvelar, amigos Me gusta Y todas serán desenmascaradas Se desvela todo Estamos locos por saber quién es Es alguien muy top Yo no sé si estáis nerviosos, pero yo estoy atacada ¡No, que lo puedo creer! Las cuatro máscaras son espectaculares Se ha dejado hipnotizada La carne de gallina se me ha puesto rata El final tan complicada Me llegas al corazón cuando canta Llega la gran final El ganador De la tercera temporada The Masked Singer Es... Esta noche a las 11 menos cuarto En Antena 3 ¡Cuatro finalistas!